Bueno, pues muy buenos días. Soy Sofía Llora. Voy a presentar los modos de habitar en Ixcunyá y Xoquén, el espacio y la espacialidad maya. Son dos comunidades de Yucatán y esto es parte de mi trabajo, de mi tesis doctoral que realizo en San Luis Potosí. Los modos de habitar en el ámbito rural de Yucatán están marcados indudablemente por el origen prehispánico de sus habitantes, ya que por un lado, ser maya significa ser heredero de una cultura ancestral cuyas costumbres y tradiciones han permeado hasta nuestros días, no sin transformación, por supuesto, y por tanto la condición social y por otro lado es esa condición social de ser indígena que históricamente y a partir de la conquista ha sido sinónimo para quienes miran esta cultura desde fuera de una inferioridad racial y cultural. En la historia de Yucatán, pues hay una serie de eventos, de momentos que han sido decisivos en la conformación de la cultura maya, mismos que gestaron las diferencias entre las relaciones humano-naturaleza-cultura y humano-otros humanos que pueden observarse hoy. Entre ellos, pues podemos mencionar la conquista, la colonia, la transformación de la hacienda mixta ganandera en Enequenera, la desaparición de la hacienda en Enequenera y la introducción del capitalismo impuesto por el Estado contemporáneo y basado en el libre mercado y la globalización. Considerando que el habitar se construye a partir de lo inmediato de lo que se tiene en la mano, como menciona Heidegger, en términos generales, en el mundo maya prehispánico, como en muchas culturas antiguas, estos elementos fueron la naturaleza y el otro. Su modo de habitar se caracterizó, por tanto, por el vínculo muy estrecho entre la naturaleza y la cultura. Este binomio estaba anclado a su cotidianidad y se regía por las relaciones entre los humanos, con el cielo, la tierra y los divinos, elementos que daban sentido a su vida. Por otro lado, la relación con el otro o con los otros definía un hábitar gregario y en busca del bien común. Ante el vasto panorama de estudios y autores que han abordado los aspectos de la cultura maya, queda claro que esta constituye una preocupación constante entre los investigadores de las ciencias sociales. Sin embargo, no se encontraron trabajos cuya aproximación emplea el habitar como objeto de estudio. Esta condición abrió un nicho para la investigación, ya que un abordaje desde esta perspectiva permite complementar e integrar las aportaciones de las disciplinas de las ciencias sociales. En esta presentación voy a, como marco, a presentar algunos preceptos de Heidegger que dan pie al marco teórico y a la metodología. Después voy a hacer una descripción de los poblados y las características del espacio y la espacialidad en estos dos poblados, para poder entender cómo a lo largo del tiempo la modernidad, la occidentalización y lo urbano han conducido a un alejamiento paulatino de los elementos de la cuaternidad cuyos vínculos daban sentido a la vida de los habitantes de Yucatán. Cuando se habla de habitar, sin duda, la referencia obligada es Martin Heidegger, quien en 1951 presenta su ensayo Construir, Habitar, Pensar, que ha sido en el ámbito de la arquitectura un texto clave para concebir el espacio, no desde el dimensionamiento matemático, racional o geométrico, que produce un proyecto físico y anclado a la técnica como se entiende a partir de la arquitectura moderna y pues hasta nuestros días, sino como aquel construido, vivido y pensado, es decir, leído de una manera transversal como lugar. Existen múltiples razones para justificar la utilización de los preceptos de Heidegger para el estudio de una cultura cuyos modos de habitar resultan completamente distintos e incluso opuestos a la cultura occidental. En primer lugar, la consideración del estrecho vínculo entre las construcciones, los lugares, los espacios físicos y la cotidianidad que propone Heidegger cobran sentido al ser reconocidos como los sitios donde el habitar deja su huella y por tanto donde pueden encontrarse los elementos para su observación. Por tanto, ofrece una visión holística donde el habitar no se entiende si son vínculos con las construcciones, los elementos de la cuaternidad y los espacios y viceversa. Por otro lado, la postura de Heidegger expuesta en varios de sus textos resulta clave por su crítica temprana a la modernidad, a su inmediatez, al dominio de lo cósico que prive en la sociedad moderna, ligado a la utilidad, al ego y al egoísmo que conduce a una fragmentación del mundo, ya que a través de ella nos deja entrar en una realidad donde las cosas adquieren un valor más allá del utilitario, donde no es posible determinar una separación entre naturaleza y cultura, ya que ambas son parte de una totalidad existente donde el hombre es arrojado. Así se contrapone el pensamiento positivista dominante, cuya visión antropocéntrica nos ha llevado a esa separación entre cultura y naturaleza que, bueno, pues parece irreconciliable. De esta manera, pues podemos definir los modos de habitar como las maneras particulares de ser y de estar en el mundo entre las cosas que establecen la exclusiva relación humano-espacio-tiempo que nos distingue de otros seres. Este vínculo es indisoluble, no hay humanos y además espacio. El humano genera al espacio en un tránsito cotidiano, en acción a través de las actividades y su manera de realizarlas, y por eso incluye corporeidad. De esta manera, el espacio surge de los lugares que, como construcciones, según el concepto de Heidegger, y en relación dialéctica con el habitar, son creadas a través de dos actividades primordiales, el edificar o construir y el cuidar. La determinación de los modos de habitar implica entonces considerar en primer lugar los cuatro elementos constituyentes de la paternidad como categorías generales que, si bien poseen un carácter abstracto, sus interrelaciones permiten la creación de las construcciones tangibles e intangibles. Estas como categorías, sus manifestaciones pueden ser observadas en la cotidianeidad, tanto en las características del espacio como en la espacialidad. Para la investigación, se definieron como construcciones la cosmovisión, los ritos, los mitos, la religión, por un lado, y las prácticas sociales en la cotidianeidad, la organización sociopolítica, familiar y económica, por otro. Sin embargo, hay que considerar otras variables, las contextuales. Para este caso, elegimos la localización geográfica, el origen fundacional, la historia de los poblados, así como el contacto con la occidentalización, la modernización y lo urbano. Considerando que el objetivo de esta investigación se centra en el entendimiento de los modos de habitar y las relaciones que establece con las construcciones, que estos elementos se encuentran anclados inexorablemente a los lugares y a los espacios, y que es precisamente en estos donde pueden observarse sus manifestaciones, la estrategia metodológica plantea, de manera muy general, adentrarse a los lugares y en los espacios para acceder posteriormente a los modos de habitar y sus vínculos con las construcciones. Entonces, se diseñó para el trabajo de campo un instrumento con características cuantitativas y cualitativas, fundado en la observación de las prácticas que permitió establecer a través del análisis, la interpretación hermenéutica del espacio y la espacialidad, los modos de habitar actuales en Ixcundia y Shokén, para contrastar posteriormente con la teoría referida a la cotidianidad y las expresiones culturales actuales en Yucatán. De esta manera, se realizó un estudio comparativo entre dos comunidades extremas ubicadas en dos zonas que tradicionalmente han sido consideradas por varios autores con grados distintos de transformación cultural y pertenecientes a la cultura maya. Y Shokén, que es un poblado de origen prehispánico, cuyo asentamiento sirvió como base para la fundación de una hacienda maicero-ganadera en la colonia, que por su cercanía a Mérida, que es la capital del estado, sirvió inmerso desde muy temprano a la vida urbana y por tanto se considera como muy transformada. Y Shokén, un antiguo pueblo de indios ubicado en la zona maicera de oriente en Valladolid y reconocido como uno de los más conservados en la actualidad. Este posee una identidad muy particular emanada de su devoción a la Santa Cruz y a la preservación y cuidado de sus tradiciones mayas. A través del análisis hermenéutico de las construcciones mayas, de sus vínculos con la concepción acerca del espacio-tiempo y sus manifestaciones en el espacio doméstico a través de la bibliografía que consultamos, permitieron la caracterización del espacio y la espacialidad maya prehispánica, los cuales se basaban principalmente en la consideración del plano de la tierra como un continuo. Manifiesto en la organización sociopolítica que los españoles observaron a su llegada basada en los Kajok, Batavilok y Kuchkabalok, que deriva de una relación de paridad entre el espacio natural y edificado, ya que ambos son considerados como elementos que reposan sobre la tierra, son sagrados y tienen vida. La espacialidad determinada por el uso, el espacio compartido en función de las relaciones sociales y las construcciones comunes que establecen diferentes centros de significación y jerarquía, el crecimiento orgánico y por adición, la organización espacial dispersa y discontinua, la ausencia de límites o linderos lineales o linealmente trazados y una dimensión variable e inestable del territorio. Por otro lado, la transformación del espacio y la espacialidad maya prehispánica a lo largo del tiempo fueron determinados a partir de la organización sociopolítica, las construcciones mayas prehispánicas y su relación con los elementos de la cuaternidad, el solar colonial que ha sido descrito por muchos autores y la observación realizada en el trabajo de campo. Y bueno, algunos de los resultados o algunas de las cosas que se pudieron observar es, por ejemplo, en relación a la paridad entre el espacio natural y el edificado, en Ixcunyá se observa una traza urbana geometrizada en función de cánones occidentales con un esquema rígido y estandarizado, una fragmentación de los solares tradicionales derivada de la idea de privatización y especialización funcional, una disminución considerable de la densidad vegetal útil y un aumento de la densidad edilicia y la creación de espacios edificados a partir de la materialización de lugares en donde lo edificado posee un valor superior a lo natural. Por otro lado, la vivienda en Ixcunyá, la vivienda tradicional ha desaparecido totalmente y por eso el 100% de los espacios domésticos en una aparente homogeneidad poseen formas materiales industrializados y métodos constructivos modernos ajenos a los naturales y tradicionales. La calidad ambiental está supeditada a la disponibilidad del terreno resultante de la fragmentación. Por otro lado también, la vivienda es considerada como un bien permanente producido con recursos económicos propios y no como un ser vivo en constante renovación y sagrado como consideraban los mayas prehispánicos. En el caso de Xoquén... Perdón, pero no puedo mover la diapositiva. ¿Sí me escuchan? Sí, trata de volver a entrar, por favor, maestra, si fueras tan amable. Sí, porque veo, es que no puedo, no puedo modificarla. Ya dejé de compartir, pero... Doce horas. A ver, ahí intenté dar clic sobre la diapositiva. Sí, pero no, ni enter, ni, ni siquiera, este, puedo... No sé por qué no la puedo cambiar para ningún lado. Ah, ya, ya se desatoró. Adelante, maestra, por favor. En términos de la... Perdón. En términos de esa relación de paridad, pues en Xoquén también existe una trasturbana geometrizada en función de cánones occidentales con un esquema menos rígido en la estandarización, en donde permanecen los solares originales sin fragmentación. El tránsito cotidiano es fluido entre el interior y el exterior, sin diferenciación entre lo natural y lo edificado. La vegetación es abundante y útil y prevalece una baja densidad de edilicia. La creación de los espacios edificados se realiza a partir de la materialización de lugares donde existe una relación de paridad entre lo edificado y lo natural. Ambos poseen valor de uso en lo ambiental y en lo simbólico. El 96% de los espacios domésticos conservan al menos una habitación tradicional. Por tanto, existe una heterogeneidad de formas, materiales y métodos constructivos que van desde los naturales y tradicionales hasta aquellos introducidos por la modernidad. La libertad con que se ubican las edificaciones facilita la ventilación y el aseolamiento. Restan dos minutos. No puedo cambiar la presentación. No sé cuánto tiempo queda. Quedan dos minutos. Les sugiero que pudiera ya abordar de manera directa las conclusiones. A leer, bueno, todo este análisis que se hace en los diferentes, a partir de las diferentes características que se encontraron o que se pudieron encontrar en el espacio maya prehispánico y las diferencias que podemos encontrar entre estos dos poblados, pues podemos decir que en Yucatán las relaciones humano-naturaleza-cultura y humano-otros humanos han variado a lo largo del tiempo y en función de aspectos históricos y contextuales, de tal manera que la raíz maya, la raíz cultural maya, ha derivado en una infinidad de estadios, permanencias, cambios en el hábitat, al interior de los poblados y entre unos y otros, forjando por un lado una forma de ser y de estar basada en el orgullo de pertenecer a esta cultura que cuide y mantiene sus tradiciones, y otra asociada a la carga de pertenecer a un grupo racial con pocas oportunidades que facilita la adopción de ideas, valores y patrones ajenos. Muchas gracias.